buenas buenas a todos nuevamente chicos con ustedes esta vez quería hablarles sobre un comandante que nos sale sumamente al comienzo de nuestro juego esta vez queremos hablar sobre nuestro comandante minamoto chicos no todo el mundo tiene para tener este comandante porque este comandante de una vez se los digo que es para personas que meten dinero este comandante al empezar el juego yo me me fijé en este comandante porque se veía como uno de los mejores la gente varios del reino lo tenían y yo dije pero dónde está dónde está se me hacía muy parecido a el comandante que tenemos por aquí no sabía cuál era épico cuál era legendario pero pensé que eran el mismo al comienzo del juego no sabía yo nada nada del juego pensé que era el mismo jugador de verdad este y este los he confundido no sé por qué pero después me di cuenta que este jugador tenía una máscara y el otro no este se ve como más imponente el otro un poco más tranquilo se ve más de caricatura no se ve más así como muñequito pero este jugador como tiene su máscara se ve un poco más imponente entonces ahí me di cuenta fue después chicos no me di cuenta al principio entonces ya me di cuenta que no era el mismo comandante aquí como vi también que salía al comienzo a ver vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá al 1 1 1 1 ok aquí esto costaba un dólar me parece este costaba otro dólar este costaba 3 dólares este costaba 5 y hasta ahí llegamos chicos yo dije imposible seguirle metiendo para que no mejoremos este comandante vamos a pensarlo porque me fui de una vez directo para más arriba 100 escultura ya 20 dólares 50 dólares aquí chicos ya esto se me salió de las manos imposible dijo yo entonces vamos a ponerlo por aquí después 100 dólares 100 dólares para mí chicos mucho mucho dinero esto y ya aquí ya empieza a nivel barca pero esto es imposible y va a estar más de como 180 prácticamente dólares en un comandante que con 180 dólares y como puedo comprar un teléfono si a mí el peor teléfono que yo voy a encontrar ahorita así que de verdad que no lo recomiendo chicos ustedes suban su cuenta tranquilos con calma no hace falta este comandante ahora si quieres sacar mucho provecho al empezar el juego si quieres estar por encima de los demás estás en todo tu derecho de gastar tu dinero como tú quieras pero yo no recomiendo si eres una persona que este aprecia un poco comprarte otras cosas más que puedas palpar con tu mano y no sólo mirarlas chicos este es algo ya cuestión de cada quien ayer mirando a caucao estaba viendo a minamoto porque yo dije si a caucao lo regalan bastante en la taberna cuál será mejor minamoto o caucao vamos a ver cómo es la cuestión entonces nos fuimos hicimos el vídeo de caucao como lo hicimos ayer este comandante tiene mucho ataque tiene mucho daño contra bárbaros por aquí tiene mucho ataque directo sin 1400 más más 200 mil 600 entonces pero no tiene mucha defensa ni mucha salud ni mucha reducción de daño así que este comandante no es muy bueno para el campo de batalla aguantar en guerra no es muy bueno así que estaba viendo también a minamoto y minamoto es algo sumamente parecido entonces debemos saber aprovechar esto al principio sabemos que en el kbk1 necesitamos estar muy fuerte para defender nuestra ciudad van a ver muchas personas que traten de aprovecharse de nosotros que estamos empezando que somos free to play que no podemos que no tenemos el dinero los recursos suficientes para meterle dinero al juego entonces hay muchas personas que si lo tienen tienen esos recursos y se aprovechan de los demás entonces ahí es que entra el tema de gastar o no gastar este comandante fíjate te da el mismo daño que te da caucao al principio pero sólo con una segunda habilidad aquí diferente a ver provocar un daño directo al objetivo de 1400 como lo tenemos por aquí tiene una probabilidad del 50 por ciento provocar daño extra por segundo factor de daño 400 perdón 600 aquí el máximo está bien factor de daño adicional 600 prácticamente sería como 2000 de pegue por aquí chicos entonces pero la cuestión con estos 600 es que aquí dice que tiene una probabilidad del 50 por ciento o sea esto se va a disminuir un poco entre 50 y 50 lo lanzó o no lo lanzó entonces ya la computadora dirá si lanzarlo o no lanzarlo chicos porque es una probabilidad del 50 por ciento o si lo lanzó o no lo lanzó los 600 entonces van a ver varios turnos que no lo va a lanzar puede ser un solo turno puede ser ya de una vez entonces una probabilidad del 50 por ciento de provocar daño extra por segundo ahí tenemos que estar pendiente con esto el segundo habilidad de nuestro comandante estrella pay to win es las unidades caballarias lideradas por este comandante obtienen un aumento del 3% velocidad de marcha y 10% de ataque esto es una habilidad que está ahí bueno la podemos aprovechar como no podemos aprovechar la fíjense que ataque 20% nos da aquí la máxima está bien ataque que tenga su 20% está bien que tenga su bono velocidad en marcha de 10% pero no es algo que vaya a durar permanentemente hasta los kbk 4 5 y 6 porque ya te piden otro tipo de comandante ahora si tú quieres gastar en este comandante para kbk 1 2 y 3 ya está está a tu disposición esta habilidad se desperdicia porque esto nada más contra bárbaros los barros lo vas a va a tener otros comandantes para atacar bárbaros no van a necesitar este comandante que lo quisieras para defenderte para atacar a personas en kbk 1 y 2 que te quieran que se quieran aprovechar de tus recursos así que ya saben con minamoto de mi parte no les aconsejo comprarlo pero está a la venta para las personas que tengan su dinerito que tengan cómo comprarlo ya ustedes decidan ustedes saben lo que hacen con sus recursos monetarios hasta ahí no llego no puedo llegar hasta ahí ya con decirles cómo va el comandante ya ustedes ven por ahí aquí vemos que da daño adicional a bárbaros 50% la cuarta habilidad los ataques normales las tropas lideradas por este comandante tienen una probabilidad del 10% aumentar un 10% el daño que sufre el objetivo durante los próximos tres segundos entonces es una probabilidad del 10% de aumentar un 10% el daño que sufre el objetivo durante tres segundos este efecto sólo se puede activar una vez cada cinco segundos bueno está esta habilidad es un poco casi nula porque es un 10% de 10 solamente 1 entonces no lo veo suficientemente buena así que terrible estabilidad pero bueno ahí está es un daño recibido aumentado por 30% pero con muy poca probabilidad muy poco problema ahora si dijera 50% 80% ya podríamos un poco decir pero es un 10% es muy mínimo esta probabilidad aquí vemos su pericia bueno su pericia ya está junta con su primera habilidad por aquí esto nos da 1400 y 600 y fíjense con con la pericia nos da igual 1400 600 lo que cambia es la probabilidad la probabilidad es un 75% mientras aquí es un 50% la probabilidad está bien se puede decir que está bien 75% como dije porque aquí la probabilidad fíjense que es un 10% es malísima esta habilidad pero bueno está ahí provoca daño directo al objetivo factor 1400 está bien con una probabilidad de 75% de dar daño extra por segundo es una probabilidad del 75% no es necesariamente que te va a dar esa probabilidad sí o sí chicos probabilidad las probabilidades son sí o no entonces ya está en ti ver si vas por este comandante no he visto nada de su historia pero como dice aquí habitó por los años 1189 después de cristo entonces es un comandante que habitó por los años 1000 muy 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 antiguo pero hemos visto con de comandantes con mucho más tiempo de antigüedad aquí como eso suponemos no nos sale nada del registro porque esto lo hice los cuatro años atrás me imagino casi cuatro años atrás que le compré está este esa oferta que la final jamás me sirvió no sé para qué la mejore pero hay cuestiones que uno comete errores que uno comete en el juego de los cual los jugadores buenos digo los jugadores nuevos se van beneficiando ahorita que van entrando y van viendo de una vez los vídeos y se van se van dando cuenta que cuestiones son buenas cuestiones son malas aunque están un poco retrasados en el juego son cuatro años de retraso que es lo que tiene el juego pero se van dando cuenta de una vez de los errores que debemos evitar pero si eres un jugador que quieres ir rápido y subir tus kills tus puntos que es de una vez desde kbk1 tienes mucho dinero tienes cómo gastar bueno está en ti hacerlo pero de mi parte está en gastarlo en cosas que puedas palpar en cosas que puedas disfrutar pero el disfrute está también en los ojos chicos así que entre ustedes está gastar en minamoto en aníbal barca de verdad que no se lo recomiendo ni a personas que tengan mucho dinero pero ya está en ustedes gastarles no gastarles se han visto muchas historias y es una de las mías también que la gente se aprovecha de otros jugadores que son un poco más débiles entonces esto hay que un poco contrarrestarlo al principio es más al principio no vas a tener muchos enemigos con tropas de 4 de 5 entonces sólo vas a hacer récord de t1 de 2 de 3 no lo recomiendo la los récords de tus tropas de 1 t2 y t3 porque de eso ya vas a tener durante toda la vida lo que no vas a tener durante toda la vida son tropas de 5 tropas de 5 no vas a tener durante toda la vida entonces esas son las que tienes que ir por eso digo yo que debes esperar más adelante a conseguir tus comandantes más fuertes guardar todas tus cabezas genéricas y las reuniendo ahí que se reúnen puede parecer difícil pero el tiempo pasa muy rápido así que te recomiendo que esperes por los siguientes kbk las siguientes temporadas espera que llegue kbk 4 recién ahí te recomiendo que te especialices en una sola rama y te especialices en los comandantes que quieras mejorar yo siendo tú iría por los comandantes más poderosos como sabemos one you primero que todo va a salir se después va a salir nevsky después va a salir baudica que es lo más fuerte que está saliendo ahorita y ya después tú vas viendo qué es lo secundario que vas a hacer qué es lo que lo que te hace falta para ti en tu ciudad para rally guarnición vas viendo que vas si necesita de liderazgo si necesita soporte como trajan no tú ves tú ves que lo que te vas viendo ahí vas viendo muchos vídeos en youtube como sabemos tenemos muchos este que hacen material todos los días para ayudarnos en el día a día entonces aquí vamos viendo el chico si está viendo este vídeo por favor este que te puedo pedir te puedo pedir nada más que te suscribas no te puedo pedir más nada me ayudaría bastante porque estoy aunque no lo creas estoy empezando empecé hace dos semanas y la verdad es que no tengo muchos suscriptores si puedes si tienes es si te parece también el material bueno si te ha ayudado por favor suscríbete yo seguiré subiendo vídeos cada día trataré de hacer estos vídeos en la mañana cada día y y demás vídeos durante todo el día porque chicos hay mucho material para dar en este juego este juego es muy extenso entonces se necesita mucho para cada tema muchos vídeos para cada tema nos falta chicos por aquí ver el museo de este comandante de verdad quiero ver si tiene museo si si tiene museo le dieron defensa de caballería 20 por ciento muy bien y le dieron ataque 25 por ciento muy bien pero fíjense que a caocao también le dieron muy buenas habilidades le dieron 200 de daño habilidad o sea se le suma estos 200 a su primera habilidad y salud 20 a caocao le dieron perdón a minamoto le dieron defensa de caballería que también es muy bueno 20 por ciento y ataque 25 por ciento chévere por ahí con este comandante minamoto a ver minamoto a ver sus talentos son caballería mantener la paz y habilidad fíjense que caocao tiene caballería movilidad y éste si mantener la paz entonces vamos a estamos comparando estos comandantes porque la verdad hay que siempre comparar no nos vayamos a hacer cuestiones que no queramos debemos sacar las mejores conclusiones las mejores decisiones aquí tenemos daño de habilidad mientras que con caocao tenemos daño este perdón movilidad entonces aquí por lo menos ya la habilidad nos ayuda bastante esta rama es muy buena para los comandantes si o si tienes que mejorar esta rama la rama de habilidad es la rama que se aprovecha más la rama de caballería pues también este comandante este caballería ahora esta rama queda un poco por fuera porque está nada más para matar bárbaros no te recomiendo esta rama simplemente yo no la tengo amaxiada no te puedo mostrar los talentos de minamoto completo pero te recomiendo esta rama muy bien porque esta rama te da salud te da defensa te da muchas cuestiones que ayudan bastante a nuestro comandante chicos entonces esta rama de aquí de habilidad es la que deberías completar no te recomiendo e irte por acá porque te aumenta el daño de habilidad sufrido un 2% que al final son 6% cuando la terminas de maxear por aquí después que terminas de mejorar toda esta rama te vienes todo esto por aquí hasta veamos vamos leyendo lo que tenga furia lo que tenga salud lo que tenga defensa todo esto lo vamos mejorando vamos a encontrar los talentos chicos de este comandante siempre por su daño de habilidad siempre se aprovecha mejor qué más tenemos que hablar sobre este comandante hablamos sobre sus talentos habilidades y museos chicos ya saben este comandante sólo para personas que tengan dinero sólo sale en el vip 1 2 3 4 5 6 7 también a ver 78 y creo que hasta el 8 no no de 9 hasta el 29 ya de aquí empieza a salir escultura de aníbal barca entonces ya está de parte de ti gastarle a este comandante para defenderte y empezar a hacer kills desde el primer kbk sino no si no tienes los recursos no es necesario que le metas este comandante no va a ser especial para todo tu tiempo en el juego ya después de kbk 3 ya este comandante no lo vas a usar así que piensa bien el tiempo pasa muy rápido qué bueno que ustedes lo saben yo no lo sabía en ese momento he cometido muchos errores que ahora no es que me arrepienta porque porque he aprendido se arrepientan si uno se va a arrepentir cuando ha causado mucho mucho daño pero en este en esta ecuación no ha sido así son pocas las cuestiones las cabezas genéricas que he gastado en comandantes que no debía haber mejorado pero no debemos arrepentirnos de lo que ya hemos hecho chicos ya creo que eso es todo por minamoto nos vemos a la siguiente estaré con ustedes más tarde siempre haciendo vídeos nos vemos chao cuídense